En el cuerpo y alma sin temor ¿Yo? Ay no, ¿cómo crees que me iba a meter en tus cosas, Calista? Mira, Marcela, yo sé perfectamente que en esa época desconfiabas mucho de mí y no sería nada raro pues que hubieras sentido la curiosidad de hulgar entre mis cosas. Si lo hiciste, ni modo, ya pasó. Pero sí preferiría que fuera sincera conmigo. Está bien. Lo abrí, pero no lo hice con mala intención. Fue pues porque quería saber quién eras. Tenía que escondieras algo malo. Buenas. ¿Tienes un momento, Calista? ¿Hay algo de lo que necesitamos hablar tú y yo en privado? Está bien, polaco, no tengo demasiado tiempo, pero hablemos. Vente. A veces siento que estamos muy encerrados en nuestro pequeño mundo. Estamos tan cómodos, disfrutando de nuestros privilegios, que nos olvidamos de que allá afuera hay otras personas mucho menos afortunadas que nosotros. Tenemos muchas cosas por hacer. Por eso me gusta tanto estar contigo, Amelia. Más que una amiga, eres una inspiración para mí. Ay, Sarita, por favor no digas eso. Es cierto. Escucharte hablar me despertó una sensibilidad que no me conocía. ¿Y sabes qué? Me muero por empezar a hacer algo por los demás. Ay, yo también lo veo como hacer algo por nosotras mismas, Sara. Yo creo que podemos aprender muchísimo conviviendo y trabajando codo con codo con la gente de Queens. Tienes razón. Aún con su falta de cultura tienen mucho que enseñarnos. Y mira que no lo digo con desprecio. Ellos no tienen la culpa si no recibieron una educación de excelencia como nosotros. Ay, no tienes idea todo lo que se me está ocurriendo que podemos hacer por ellos. Pues qué bueno, Sara. Eso es lo que necesitamos. Buenas ideas. Déjame madurarlas más y desarrollar una estrategia para llevarlas a cabo, ¿te parece? Por lo pronto vamos a concentrarnos en tu reportaje. Mañana viene Bruno por ti para llevarte a hacer unas pruebas, ¿está bien? Sí, claro. Que me llame y que me diga a qué hora lo espero. Ajá. Perfecto, gracias, querida. De verdad no sabes cómo te agradezco estas maravillosas pláticas que tengo contigo. Ay, de pronto. Serita, mi amor. Te quiero. Yo también. Cuídate. Chao. Hasta luego. ¿Qué te parece si te invito a comer a un restaurante ruso que acaban de inaugurar? No hay reservación sino hasta para dentro de tres meses. Pero yo, por complacer a mi amorcito, hago lo que sea para conseguir lugar para hoy. ¿Qué te parece? ¿Vamos a bailar y a cenar? No, no quiero. ¿Por qué no? ¿Te sientes mal? No, Catalina. Simplemente no quiero ir a un restaurante que esté lleno de personas y luego tenerme que ir a un antro que también esté atestado. Eso es. Tienes razón. Ay, qué tonta. ¿Quién necesita más gente cuando podemos quedarnos aquí en la casita disfrutándonos? ¿Verdad? Dime, ¿qué es lo que más, más te gusta en esta vida? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Para que nunca falte en esta casa y hacerte feliz todos los días, corazón. Aunque ya sé que debe ser. Yo, ¿verdad? Anda. Dime que no hay nada ni nadie en este mundo que te guste más que yo. ¿Qué? Mejor de mi... Ay, pero, ¿qué... ¿qué pasó? ¿Pero dónde vas? A la calle. Necesito respirar aire puro. Es que tú me asfixias, Catalina. Sí, eso es, me asfixias. Se acabó la espera, Alexta. Esta noche me dicen dónde y cuándo se cierra el negocio. ¿Vaya? ¿Ya estaba por pensar que tus dichosos proveedores solo te estaban engañando? A estas alturas debías saber ya que a mí nadie me engaña. Este hombre... ¿Quién es? Sí, así es, señor Ortega. Se trata de una remodelación importante y necesito que me haga un presupuesto. Sí, sí, de acuerdo. Y lo espero aquí. Gracias. Hasta luego. Entonces, sí va muy en serio eso de hacerle cambios a la casa, ¿no? Sí, Carmen, muy en serio. Mañana vienen los contratistas. Yo necesito hacer cambios en mi vida, Carmen. Cambios profundos. Lo de la casa es solo un pretexto para comenzar. ¿Sabes qué? He estado pensando mucho en la plática que tuvimos el otro día sobre Tai. Creo que tienes mucha razón. Tengo que hacer un esfuerzo para superar lo que pasó. Eso quiere decir que lo vas a perdonar. Las cosas no podían estar mejor, papá. Los sondeos de opinión van hacia arriba. Igual que el apoyo dentro del partido. Me da mucho gusto, hijo. ¿Qué te pasa? Papá no te veo muy entusiasmado. Me entusiasman tus logros, hijo. Si estoy así es... Es por otra cosa. Siguen los problemas con mamá. No tienes idea de cuánto me he esforzado de que me perdone. Ayer mismo... Estamos los dos tan contentos de la reunión que tuvimos en la casa. Intenté compartir con ella mi entusiasmo. Que celebráramos juntos. Pero una vez más con lo único que me enfrenté... Fue con su rechazo. Lo siento mucho, papá. Las cosas están muy mal entre ella y yo, Cristóbal. Tanto que necesito que me ayudes... A manejar esto ya... Yo no me siento capaz. Claro, tú dirás, papá. Mira, quiero que le digas a tu madre que si lo que quiere es el divorcio... Estoy dispuesto a dárselo.